Bueno gente, la casa de gran hermano está ahí. Vamos a subirnos aca. Gente, no les voy a negar. Estoy un poco ansioso. Pero bueno, es parrán. Bueno Vicente, acabamos de entrar por ahí. Quieren ver la casa de gran hermano? La van a ver. El guan, mi papá. ¿Qué hago? ¿Les tiro la ramera? ¿Les tiro la ramera? Gente, no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo. Si les gustó este video, compártanlo, denle me gusta, denle apoyo, bacho. Que venimos para romper. Guandi, papá. No, no. 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 Gracias por ver el video.